Pues llegó el momento ya de repasar la economía aquí en Directo América Edición Nocturna. Ya tenemos para ello a nuestro compañero Jorge Hurtado aquí en el estudio. Jorge, bienvenido. Vamos a hablar de la Reserva Federal de Estados Unidos que, como se esperaba, volvió a subir los tipos de interés. Así es, bueno, el aumento de hoy fue de 25 puntos básicos y ahora el precio del dinero queda entre el rango del 4,5% y el 4,75%. Se trata, Rodrigo, del octavo ascenso consecutivo desde que inició el endurecimiento de la política monetaria para tratar de frenar la inflación. El movimiento de hoy es una reducción del ritmo de aumentos de los tipos. Antes hubo un aumento de medio punto y otros cuatro aumentos de 75 puntos básicos. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, anticipó que el Banco Central llevará a cabo durante los próximos meses más aumentos de los tipos de interés. El mercado espera que sean menos agresivos. El banco central de la economía más grande del mundo busca reducir la inflación y llevarla al 2%. Desde que la inflación alcanzó su máximo en junio pasado del 9,1% anual, ha caído hasta el 6,5% y en diciembre bajó por sexto mes consecutivo. Dato que, según los analistas, es señal de que la subida de los tipos de interés están comenzando a hacer efecto en la economía estadounidense. Escuchemos si parte del discurso de Jerome Powell. La inflación se mantiene muy por encima de nuestro objetivo a largo plazo del 2%. Durante los 12 meses que finalizaron en diciembre, los precios subieron un 5% y, excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía, los precios de la inflación subyacente subieron un 4,4%. Los datos de inflación recibidos en los últimos tres meses muestran una reducción del ritmo mensual de aumentos y, aunque la evolución reciente es alentadora, necesitaremos muchas más evidencias para estar seguros de que la inflación se encuentra en una senda descendente sostenida. Jorge, seguimos en Estados Unidos porque si este aumento era esperado, lo que sí que nos esperaba tanto era el aumento de las ofertas de empleo en diciembre. Y esto pese al aumento de los tipos de interés que mencionábamos anteriormente. En diciembre se registraron 1,9 ofertas de empleo por cada desempleado, según mostró el informe mensual del Departamento del Trabajo. Muchos analistas se atreven a decir que esta podría ser la primera recesión de la historia sin pérdidas significativas del empleo. Las ofertas de empleo aumentaron en 572.000 hasta un máximo de cinco meses de 11 millones. Otros 409.000 puestos de trabajo quedaron sin cubrir en el sector de servicios de alojamiento y alimentación. El empleo en este sector sigue por debajo de su nivel anterior a la pandemia. Jorge, vamos ahora hasta México. ¿Qué aumentó el recibo de remesas? Bueno, los envíos de dinero de mexicanos en el extranjero crecieron un 13,4% más que el mismo periodo de 2021. Las remesas a México alcanzaron la cifra histórica de 58.497 millones de dólares en 2022 y suma ya 32 meses consecutivos al alza en recepción de remesas. Las remesas ya son un pilar de la economía mexicana. Ayer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística dio a conocer que la economía mexicana creció un 3% en 2022. Los mexicanos que laboran en el exterior, principalmente en Estados Unidos, envían en promedio 390 dólares al mes. En Estados Unidos hay 12 millones de migrantes mexicanos. Del total de remesas, el 95% provienen de ahí. En segundo lugar, se ubica Canadá y de tercero, Ecuador. Interesantes esos datos, Jorge. Nos vamos hasta Europa porque la Comisión Europea presentó hoy un plan destinado a la mayor fabricación, al aumento de la producción de tecnologías y energías limpias dentro de la Unión Europea. Así es. Bueno, van a debatir la próxima semana cómo responder a Estados Unidos y también a China sin fragmentar el mercado único. Será en una cumbre extraordinaria en la que los jefes de Estado y de gobierno de los 27 discutirán cómo responder a la IRA, la nueva legislación norteamericana que da ayudas millonarias a sus empresas verdes, pero que, según Europa, castiga a sus empresas. El bloque quiere que Washington dé el mismo trato que Estados Unidos da a Canadá y a México a nivel comercial. Para entrar en esta carrera europea, Europa necesita más plantas, turbinas, chips, paneles, inversión en hidrógeno, así como cientos de millones de euros para ejecutar el proyecto. Estados Unidos ya se adelantó, movilizando casi medio billón de dólares en créditos fiscales, deducciones y ayudas directas a esta industria. Pues deberá acelerar la Unión Europea si quiere cumplir sus plazos de neutralidad de carbono. Nos vamos hasta Nigeria, donde se preparan para elecciones presidenciales, y todo ello en medio de una enorme escasez de combustible. Rodrigo, y es que de norte a sur, en ese país de unos 215 millones de habitantes, se enfrenta a una combinación de problemas, escasez de gasolina y caos en los bancos, por un nuevo cambio de divisas, además de la falta de agua y electricidad. El próximo mes, Nigeria celebrará elecciones presidenciales, en la que el presidente Muhammadu Buhari dejará el cargo, tras los dos mandatos que les permite la Constitución. Aunque Nigeria es uno de los mayores productores de crudo de África, casi no tiene capacidad de refinado, y debe importar su combustible desde Europa y otros lugares. Jorge, como siempre, muchas gracias por este repaso económico. Vamos ya con el debate de Santiago López.